Gigantes de San Francisco reclaman a Germín Mercedes. Hola, hola, bienvenidos a Nación MVP, un gusto saludarles, qué bueno que estén con nosotros aquí en el canal. Yo soy Norby Guerra, un gusto saludarles y los invito cordialmente a que se suscriban al canal. Recuerden activar la campanita de notificaciones, de esta manera nos permiten seguir creciendo y llegar cada vez a más personas. Dicho esto, vamos a comenzar. Los Gigantes de San Francisco informaron que han reclamado al pelotero dominicano Germín Mercedes de la lista de jugadores disponibles de los Medias Blancas de Chicago. Mercedes, quien estaba jugando en ligas menores desde que regresó de una operación en la mano izquierda, fue sacado del roster de 40 de Chicago el pasado fin de semana. Los Gigantes reclamaron a Mercedes después de que la semana pasada el jugador fuera sorpresivamente designado para asignación por los Medias Blancas, después de un tumultuoso y controversial paso por el equipo, el cual lo vio en un enfrentamiento con el dirigente Tony La Russa por las llamadas reglas no escritas del béisbol. Luego de quemar la liga durante el mes de abril del 2021 y ganar el premio novato del mes, Mercedes fue progresivamente empeorando su desempeño ofensivo, hasta que el equipo decidió regresarlo a ligas menores, no volviendo a ver acción en grandes ligas desde junio del 2021. De acuerdo con el reporte inicial, en este momento el equipo no tendría espacio para utilizar al pelotero, pero entiende que eventualmente Mercedes podría ser visto como una opción contra lanzadores zurdos, lo cual queda demostrado con la confirmación de la adquisición. Para hacerle espacio al dominicano en el roster de 40, el receptor y primera base Michael Papierski fue colocado en asignación. Durante sus 68 partidos en grandes ligas, Mercedes batió para promedio de 271, con un OVP de 328 y un slugging de 404, buenos para un OPS de 732. Disparó 7 cuadrangulares y remolcó 37 carreras, mientras que anotó en 26 ocasiones. Este año en las ligas menores solo pudo disputar 25 partidos, batiando para 230 de aderaje con OPS de 801 en la sucursal AAA de los White Sox. El pasado 25 de marzo, el equipo confirmó que Mercedes tenía que someterse a una cirugía para reparar un hueso en su mano izquierda, por lo que se estimó que perdería entre 6 y 8 semanas de acción, razón por la cual fue colocado en la lista de lesionados de 60 días. Ciertamente Mercedes castigó a los lanzadores zurdos durante 2021, batiando para 339 de aderaje con OPS de 909, 5 cuadrangulares y 26 remolcadas, en 70 apariciones al plato. Por lo que dado el historial de los gigantes de sacar el máximo provecho a jugadores sin un rol definido, no es escabellado pensar que si está saludable y se recupera el ritmo en ligas menores, tenga otra oportunidad de jugar con el equipo grande. Somos Nación MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Si aún no lo has hecho, el momento es ahora. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos un like, un comentario y compartir este video. Gracias y bye bye.